Música Mi nombre es Marta Teresa Contreras López, estudiante sacó el quinto año de Cisco. Muy bien, este, ¿por qué es importante el proyecto Cisco para usted? Cisco es un proyecto, para mí personalmente ha sido un proyecto muy importante hacia mi vida porque nos ayuda económicamente a las mujeres de escasos recursos. Ha sido un proyecto que nos ha sacado adelante a muchas mujeres, principalmente a mi persona, ¿verdad? Nos ha apoyado a desarrollarnos como mujeres y gracias a este proyecto. Le agradezco mucho, ¿verdad? Porque realmente mi vida ha cambiado, me he superado en lo personal, ¿verdad? Y sé que es un proyecto muy, muy importante para muchas mujeres y para mí. Este año está de promoción, ¿cómo mira el futuro después de Cisco? Bueno, ya concursando este año, ¿verdad? Gracias a Dios, terminamos este año escolar aquí con el apoyo de Cisco. Mi motivación, ¿verdad? Es seguir estudiando, seguir preparándome a un futuro, ¿verdad? Es luchar por mi persona, preparándome como mujer, seguir estudiando y salir adelante y superarme más. Bueno, muchas gracias.